Una dedicada a un tema que está surgiendo, que está ligado también al tema de los criptos activos, que es el tema del metaverso. ¿Cómo la economía tradicional ve esta eventual economía paralela? Bueno, aquí la verdad es que están pasando cosas como muy interesantes y obviamente la crisis y el COVID ha acentuado este mundo virtual en el que vivimos. La última vez que tú y yo habíamos charlado, pues lógicamente fue cara a cara. Físicamente, ¿no? Pero en presencia. Tomándonos un café y ahora hemos normalizado este tipo de relaciones. Entonces, pues lógicamente el peso de la economía virtual y digital en el conjunto de la economía, pues que ya iba a ganar un protagonismo y un terreno importante, pues ahora va a ser mayor y sobre todo todo va a suceder mucho más rápido. Pero bueno, son realidades que deben convivir y bueno, pues detrás del buen comportamiento de todas las empresas tecnológicas, pues lógicamente está que el mercado ve que el conocimiento, las patentes, todo el mundo digital a futuro, pues tiene un precio, un valor muy, muy, muy relevante. Luego, pues yo el mundo cripto, pues todavía es una apuesta más incipiente. Es un, por un lado, hay un talento que no se puede despreciar invirtiendo y desarrollando nuevas tecnologías ahí, pero todavía los resultados reales, pues no son tan grandes como cuál es una, el posicionarse ahí es como invertir en una startup, digamos, a la espera de que lo que estás desarrollando acabe teniendo resultados, pero bueno, no es despreciable, digamos, todo, sobre todo, toda la gente inteligente que está poniéndole recursos y el foco en ese tema.